Sí, señores, aquí hay unos... Uno hace sus programas y feliz, y feliz. No siempre ser casada y feliz es lo mismo, pero hay que apostar a ser feliz aunque no sea casada. Esa es la realidad. Y no siempre obvio y sepa que haga otra cosa. Así es. Mira, hoy yo quiero hablarle a uno que es muy feliz. Oh, yo creo. A David Collado. David Collado, el ministro de Turismo. ¿David Collado está casado? Yo creo que él es feliz. Yo no sé si él es casado, pero de que es feliz. Él está casado, pero está feliz. No, porque tú es casado, se divorció, pero quiero saber si se casó otra vez. Sí, él ha estado casado. Él está casado con la República. Él está casado. Ahora, de que feliz es... Yo creo que sí. Mire, al feliz ministro de Turismo, yo quiero dedicarle mi comentario hoy. Yo espero que alguien lo esté escuchando. La Zeta se escucha mucho y él tiene gente para que le diga. Este comentario es para usted, David Collado. Usted fue designado coordinador general de la Estrategia País y así mismo se llama la Estrategia País de... La Estrategia Marca País. Marca País. La Estrategia País marca país, valga la redundancia. Y aunque fue designado por decreto por el presidente de la República, y es lógico que lo nombre, porque usted no solamente es el ministro de Turismo, sino también tiene condiciones particulares que le permiten desarrollar esa labor de coordinación de manera perfecta. Usted tiene buenas relaciones con los sectores productivos, con el sector privado. Desarrolló también, de alguna forma, esa estrategia y le corresponde salvar esa estrategia. Y ese es mi comentario para usted hoy. Usted no puede permitir que una estrategia que tiene un marco conceptual tan fuerte que ha tenido la suma de un trabajo tan grande que involucra grandemente al sector privado que tuvo varios estadios y el primero, el de diagnóstico de la situación actual de la imagen de la República Dominicana, de las potencialidades de la República Dominicana, de los estadios en los que nosotros estamos en todos los aspectos, tanto el aspecto institucional, económico, como de producción, de la producción nacional, así como los nichos que nosotros debíamos proyectar en esos cinco ejes que componen esa estrategia, en la propuesta conceptual, ya propiamente dicho, en la construcción de la marca país que nosotros íbamos a proyectar en ese proceso y sobre todo en el plan estratégico para orientar y implementar esa estrategia. Así como el uso que debíamos dar a la marca y donde nosotros podíamos desarrollarnos o desplegarnos en el corto y mediano plazo. Usted no puede dejar que todo ese esfuerzo se diluya por una posible presunción de plagio de una letra, porque no estamos hablando del plagio de una marca. Aún fuera exactamente un plagio en el caso de que se pudiera probar por expertise caligráfico, artístico y demás y de trazado, de todo eso, que nosotros hemos podido tener acceso mirando cuáles podían ser las implicancias que tuviese esa escandalera que salió en las redes, pues eso se reduce a un asunto de autoría intelectual, a derecho de autor, a derecho sobre técnicas marcarias y vamos a decir que lo más grave que nos pudiera pasar, y es muy grave, pero es sectorial desde el punto de vista de todo lo que significa la estrategia del país simplemente al símbolo que es el distintivo que significa lo que nosotros vimos ayer que es el logotipo. Usted sabe muy bien que esta estrategia de marca país es mucho más y usted la conoce bien, pero aparte de conocerla bien, le corresponde como coordinador llevar a cabo esta estrategia y impulsar a los sectores productivos que finalmente serían los que van a ejecutar la estrategia. Con el acompañamiento de las instituciones, de las agencias del Estado, con la política pública que consiste en toda esta estrategia de marca país que ha sido aprobada y que ha sido construida con el sector privado, y conforme al diagnóstico y al levantamiento hecho, conjuntamente con muchas de las entrevistas y de las posiciones del sector privado. Usted tiene que sacar la cabeza, usted tiene que mojarse, David Collado, usted tiene condiciones especiales, usted tiene el prestigio suficiente, usted dirige el ministerio que sin duda impulsaría la mayoría de las acciones de las líneas de acción, de los programas, de los planes, y es el que pudiera entregar resultados más rápidamente. Usted ha sido designado el coordinador de esta estrategia. Y ayer yo decía, alguien tiene que salir a defender esta estrategia. Ustedes la asumieron y tenían que asumirlo, si aunque fue con la administración pasada, fue con el mismo sector empresarial, el mismo sector privado, los sectores productivos que estaban ahí, que han estado y que van a estar. Y fue escuchándolo a ellos, construyendo paso a paso con ellos, que se ha hecho. Entonces, no es posible que usted nos saque la cabeza por esa estrategia. No es posible que usted nos juegue la coordinación, porque usted sabe que una de la concesión de esta herramienta país, que no es solo identitaria, que hay que decir que tiene una finalidad muy clara de atraer inversión extranjera, porque hay que decirlo que eso es una parte importantísima de aumentar las exportaciones, atraer inversión extranjera, proyectar el país como nicho, como un lugar, un destino para hacer negocio, para nosotros poder pasar nuestros productos, que algunos pueden ser rubros tangibles y otros pueden ser intangibles, como es la cultura, como es el turismo, como es nuestra gente, como todo lo demás. Posesionarnos en los mercados internacionales, pero sobre todo como una herramienta de crisis, y usted lo sabe, como dentro de la crisis, esa herramienta unificada de los sectores productivos y el Estado, como impulsador, como acompañante de los sectores que verdaderamente producen, podían enfrentar situaciones difíciles. bueno, pues, extrañamente la estrategia nació con una crisis. Usted se estrena utilizando la herramienta, defendiendo la herramienta, conociendo cuáles son sus ejes principales, cuál es su marco conceptual, cuál es su línea de acción, y tiene que salir a defender eso. Así que saque a Viviana Rivero de ese tema. Ayer la vi, yo creo que escuchó a Esteban, porque de verdad que tuvo una participación muy lúcida, muy valiente, muy profesional en un programa hermano, pero ella tiene una parte muy particular. A usted que le corresponde coordinar la estrategia. Usted que tiene que mover a los sectores productivos que han metido su tiempo, su esfuerzo, y que van a ser los grandes receptores de la implementación que ellos mismos van a ser de la estrategia, para que ellos conjuntamente con usted levanten, le expliquen al pueblo dominicano que el logo es simplemente una representación gráfica que inclusive está previsto dentro de la estrategia su modificación y su cambio. Y si eso tiene que apartarse y seguir su camino de contestación con el señor ruso, pues se hace. Si hay que hacerle un requerimiento formal a los desarrolladores de ese logotipo, pues también, pero eso es disparate. Y usted lo conoce porque usted conoce la estrategia y yo me dormí anoche con la estrategia. esa fue mi acompañante leyendo. Y de verdad que es un documento rico, un documento pesado, robusto, abarcador, suficiente, muy diferenciado, muy enfocado en nuestros atributos como país y yo creo que está muy bien trabajado y aterrizado. Por lo tanto, no es posible que porque haya una situación puntual que puede tener mérito o no, no quiero meterme en eso. Ustedes, y digo ustedes, el gobierno presente que leyó y revisó porque me consta cuáles son las condiciones profesionales y la experiencia de Viviana Ribeiro y sé que tuvo una gran mesa de trabajo con la pasada administración de CIRD que hoy es pro dominicana y que fue una estrategia asumida realmente con el convencimiento y con la seguridad de que era una herramienta buena porque además no era una solamente una herramienta de la administración pasada aunque la liderara. Este es un plan muy bien construido con el sector privado con todos los cremios que intervienen en la actividad productiva nacional solo que eso no va a llegar a las redes porque aunque ustedes la cuelguen la gente no la va a leer pero ustedes que están involucrados en eso si saben lo que tienen entre manos entonces usted tiene que dar el salto y usted tiene que asumir su hijo que le corresponde y poner la casa en orden y si hay que exigirle al consorcio que asumió bueno es un tema y usted sabe cómo eso se tiene que resolver y cómo se debe exigir a los responsables y hacer activar la cláusula indemnizatoria también para que ellos pues respondan frente a cualquiera que pueda y tenga y crea tener algún algún derecho de reclamo pero la el plan no es eso el plan no es el logo el plan no es el lema de ninguna forma y usted ministro David Collado lo sabe entonces usted que ha sido nombrado coordinador y que realmente va a ser el primer beneficiario si esa estrategia se implementa y funciona usted tiene que jugar su rol y salir a ruedo a liderar este proceso y explicarle a los demás a los simple mortales que aunque no van a poner nada ahí pero tienen que ser escuchados porque la marca país nos representa todo aunque no es solamente un instrumento identitario pero hay que explicárselo a la gente que es la forma como nosotros nos vamos a vender en el mercado internacional sencillamente para mostrar nuestros atributos y nuestras potencialidades con el objetivo de obtener negocio y que es una estrategia conjunta donde todos los sectores que pueden aportar y pudieran competir y pudieran ser objeto de receptáculo de intercambio comercial y financiero van a participar entonces usted tiene que jugar su rol y a eso es que le he dedicado el comentario salga del ministerio de turismo usted que dice y a la gente lo reconoce que tiene cualidades más allá de un ministerio bueno pues esta es su primera prueba de fuego Luis lo ha puesto ahí y hay una crisis y esto ha sido creado para una crisis salga de ahí defienda su estrategia y demuestre que usted es un digno coordinador de esa estrategia que usted es un digno ministro de turismo y que usted tiene las condiciones y tiene las coincidencias necesarias para liderar esa estrategia esa estrategia que aunque la hizo el gobierno pasado porque eran los que estaban en las posiciones públicas que debían de tener es una estrategia de todos y ahora es una estrategia de ustedes y ahora es una estrategia de todo el país así que por favor quisiera que alguien si no es usted que lo esté escuchando alguien le lleve este mensaje y que usted se pare de su escritorio y asuma la estrategia que le lleve Gracias.